Hola manitas Hola manitas, hoy estamos aquí para hacer el reto de aditas a las manualidades del mes de diciembre Yo lo vuelvo a grabar, porque hice uno, tenía en la mente una cosa, con lo que hice no me salía bien como lo que yo quería He decidido repetir otra cosa, aquí tengo todo, o sea que vamos a empezar Vamos a empezar, yo he troqué el auto, tengo preparado las cosas Vamos a hacer adornos navideños El tema era navidad y los requisitos eran libres Yo he troqué el auto, tengo unas cositas Y voy a proceder a hacerlo Ah mira, esta era adhesiva No sabía yo que esta iba a ser adhesiva Pero de todas formas vamos a echar un poco de glossy Se oí ruido chicas Y chicos, es que hoy han venido los albañiles al patio Por el día que hace, que hace malo, pero en fin Vamos a ver Yo voy a hacer unos adornos, en esta vez voy a intentar hacer unos adornos navideños Voy a poner la flor de pascua Que la tengo troquelada en goma eva, roja Y vamos a echar un poquito de glossy Y la vamos a colocar Vamos a ver No, no sé, no lo despide Ya que tenemos glossy Que compré en mi tienda de arte Con el brazo de y la lié Eliminé de mi canal Pues unos 30 o 50 vídeos Chicas Y eliminé hasta vídeos de retos Esto Ahora vamos a poner unos copitos de nieve Vamos a ponerle por aquí Vamos a hacer las altas Y un rato de pasapero Y un rato de pasapero Y un rato de pasapero Este sería un adorno Tengo aquí también Mientras así se va secando Lo dejamos ahí Esto Una bolita Sería Una bolita de nieve Una bola de árbol Una bolita Y le vamos a meter El muñeco de ejercible Vamos a proceder A echar el grosso Para que se pegue la goma eva Y todo A echarle A echarle A echarle Un poquito de grosso Al buñequito A echarle A echarle Lo encajamos Lo encajamos A echarle Y mi idea Y mi idea Era echarle Brilla Brilla Tina Tipo Seque A echarle A echarle A echarle Un poquito A echarle A tapita A echarle A echarle A echarle Y lo he dicho chicas Si En la caja de información Os voy a dejar los canales de mis compañeras Y si os queréis apuntaros Os podéis apuntar Se lo decís a A fallera escrapera A mí A futbolera manitas O Al rincón de rosa Que es así que no le vamos a menear mucho Mientras Ahí tendríamos Otro Y ahora vamos a hacer otra Yo como veis tengo avanzado Ya puse los acetatos Que troquete Con la máquina Con la cúter bar Eso sí Es el acetato que ha sacado ahora MP Que es super finito Y lo troquelan Super bien Pero troquelan La máquina Super bien Porque hay otros Que son muy gordos Y que va Tienes que estar tú con la Solo te lo marca Pues con este no Con este Te lo corta A la primera Y le eche No sé yo si se recaje Este no se quiere pegar Como lleva brillantina Me está diciendo Que no se quiere pegar Ahora si comencemos a pegar Si no Ahí está Vamos a pasar ¿Ve? Ahí está Está dando Por Está dando Por Saco Por 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 Saco vamos a intentar así como ya he hecho dos te la paca No, 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 no. No, no. All right. All right. Y esto... Serían mis adornos... En enero. Adiós. Si os ha gustado, darnos dedito arriba, suscribir y compartir. Así crecemos de suscriptores. Agud. Felices fiestas a todos. Gracias. 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 Gracias.